Hola amigos, hoy haremos el Sistema Solar con plastilina. Acompáñanos en este viaje espacial. El Sistema Solar es un conjunto de planetas, rocas espaciales y planetas enanos que se mueven alrededor del Sol. Iniciaremos con el Sol. Es la única estrella del Sistema Solar. Y transmite luz y energía. Mercurio es un planeta rocoso y es el más cercano al Sol. Venus es el segundo planeta más cerca al Sol. También es rocoso y es el más brillante y el más caliente. El tercer planeta es la Tierra. Es rocoso y conocido como el planeta azul. Y el único en ser habitado. Marte es conocido como el planeta rojo. Es el cuarto planeta del Sistema Solar. Y también es rocoso. Júpiter es el quinto planeta del Sistema Solar. Es el planeta más grande y es gaseoso. Saturno es el sexto planeta del Sistema Solar. Es un planeta grande y gaseoso. Y es reconocido por sus lindos anillos. Formados por pedazos de roca y hielo. Urano es el séptimo planeta del Sistema Solar. Es un planeta grande y congelado. Néstor no es el planeta más lejano al Sol. Es un planeta grande, congelado y oscuro. El Sol. Mercurio. Venus. La Tierra y su satélite natural, la Luna. Marte. Júpiter. Saturno. Urano. Neptuno. Y el planeta nano, Plutón. Esperamos que hayas aprendido con nuestro video. Adiós amigos. No olvides suscribirte y darle like a todos nuestros videos.